Los escribas presentan el día de hoy el silbido, que es una de las singulares formas de comunicación que se da por medio de nuestra boca, en donde la palabra es sustituida por esos agudos sonidos que se forman al expulsar con fuerza y salir apenas el aire de la boca. Eso emite un tañido. También se puede lograr al colocar los dedos de tal forma que se produzca esa emisión aguda. Corta o larga el interior de nuestra boca, hace las veces de caja de resonancia y la modulación se origina en la garganta. Para que se pueda hablar de un lenguaje silbado, en un inicio se debe conocer el idioma, no importando cuál sea la zona del planeta donde se viva. Ahí podemos cambiar las palabras a silbidos, por gusto o necesidad. Una vez hecho esto, se pueden ir elaborando variantes en la forma de silbar por medio de diversas longitudes y variaciones de tonos. No existe una comunicación de silbidos como lo hay de la palabra. Por esto los silbidos repiten sus códigos, pero tienen sus ventajas. Uno no puede tener fonéticamente el alcance para externar una idea, incluso una palabra, a grandes distancias. Lo que sí se logra por medio de un silbido, que puede alcanzar, en algunos casos, hasta dos kilómetros de distancia. Algo imposible para la voz humana. Los silbidos simples se usan en todos lados, para llamar la atención de alguien, para parar un taxi, hablarle a alguien a cierta distancia. Hace algunos ayeres, también se externaban piropos a las mujeres por medio de un silbido muy característico, en dos tiempos, uno largo y otro corto. Como este. Algunas personas con ciertas habilidades, pueden incluso imitar los sonidos que emiten las aves. Como en este caso. O interpretar melodías complejas. Un actor muy popular, del siglo pasado, de nombre Pedro Infante, tenía un silbido muy característico, interpretado en la melodía Amorcito Corazón. Amorcito Corazón, yo tengo tentación de un beso, que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, lo quiero ser. En la sorprendente región de las Islas Canarias, se les enseña desde pequeños a sus habitantes a conocer el lenguaje del silbido. Aquí tenemos un ejemplo. Y en las escuelas es parte de una de las materias obligatorias. Antes de ser esta región del archipiélago español, un lugar turístico, sus habitantes se internaban en su escarpada orografía para realizar sus actividades agrícolas y ganaderas. Y una mejor comunicación lo hacían a través del silbido a grandes distancias. Se dice que una de las cosas más hermosas que tienen sus habitantes es valorar ese lenguaje que se asemeja a las bellas poesías que viajan a grandes distancias por el aire. Es tan importante que en el 2009 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Reconocido como el único lenguaje completo silbado en el mundo y practicado por más de 22.000 habitantes de la Gomera. Por ello se le denominó silbido gomero. Los niños reconocen los días de la semana, los colores y muchas cosas más. La única dificultad para ellos, para algunos de los silbantes en ese lenguaje, es que lo reconocen, lo entienden todo. Pero algunos nunca han aprendido a chiflar tan bien. Creo que eso nos pasa a muchos. En nuestro país, en alguna época prehispánica, se utilizaron los silbidos, como en el náhuatl, el otomil, el totonaco, el zapoteca y el mazateco. Y otros, en menor medida, para facilitar la comunicación, principalmente a grandes distancias. El mazateco chiflado nace a través de la necesidad de comunicarnos a grandes distancias. Esta fue una presentación de los escribas, voz y texto de Alberto Calderón. Las imágenes y fragmentos de videos presentados no son utilizados con fines de lucro, solamente de divulgación.